A mí septiembre es el mes de la educación, debiera ser un tema trascendental para el país, lo es para nuestro programa, y fíjense una cosa, ¿por qué decimos septiembre es el mes de la educación? Voy a repasar rápidamente unas fechas. 4 de septiembre, Día del Secretario y de la Secretaria, en las escuelas y también de secretarias administrativas y as extensivo a otros organismos. El 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Obviamente, el 11 de septiembre, en conmemoración, recordando la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, se instituyó como tal el Día del Maestro. El 13 de septiembre es el Día del Bibliotecario. Ayer, 16 de septiembre, fue el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. Esto se instituye mediante ley, porque el 16 de septiembre de 1976 se llevó a cabo lo que se conoce como la operación La Noche de los Lápices, en la que un grupo de estudiantes que defendían el derecho al boleto estudiantil entre las 0.30 y las 5 horas de la madrugada, fueron secuestrados de donde dormían, eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, y es el día de hoy que continúan desaparecidos. Entonces, es una fecha que debe ser reconocida activamente en las escuelas, porque precisamente lo que se trabaja es los derechos de los estudiantes secundarios. Hoy, 17 de septiembre, Día del Profesor, Día de la Profesora, un saludo para todos ellos, y también, esto es en honor a José Manuel Estrada, y también hoy se conmemora, se recuerda el fallecimiento de Jean Piaget, reconocido psicólogo, filósofo, que dio origen a lo que es el estudio del pensamiento y el lenguaje, dando origen, mejor dicho, a lo que conocemos como epistemología genética. Así que, feliz día para psicopedagogos y psicopedagogas. También, en septiembre, mañana, se recuerda la Fundación de la Biblioteca Argentina para Ciegos, 19 de septiembre, Día del Preceptor y la Preceptora, 21 de septiembre, Día del Estudiante, y no por la llegada de la primavera, porque ese fue el día en que repatriaron los restos de Domingo Faustino Sarmiento. 23 de septiembre, Día de las Bibliotecas Públicas, y eso es todo en el mes de septiembre. Pero, ¿qué les quería contar? Que entre las cláusulas del presupuesto que presenta mi ley en el Congreso, hay algo que genera debate, y es el artículo 27. ¿Por qué? Porque establece que de aprobarse esta ley, se suspenderá algo que el Estado, por obligación, año tras año, Nación y provincias, invertían en lo que es presupuesto de educación. En el año 2006, a partir de la ley de educación, que fue votada por unanimidad por todas las fuerzas, ¿no? Cuando decimos, acá nos tenemos que poner de acuerdo distintos sectores en temas que no se deben estar modificando con cada gestión. Bueno, esto se había logrado, y era destinar del PPI el 6%. Bueno, este 6% se repartía entre ciencia, tecnología y educación técnico-profesional. ¿Qué dice mi ley en la ley de presupuesto que presentó? Que a partir del año que viene, de aprobarse este presupuesto, esto no va a ser así. Entonces, decimos, mes de la educación, educación que está muy vapuleada, ¿qué mejor que invitar a un experto para hablar de educación? Escuchen a quién les voy a presentar. Él es profesor y licenciado en educación, es profesor y licenciado en filosofía, y es psicólogo. Comienza a desempeñarse como docente en el nivel medio en la década del 90, desde el 2006 también se desempeña en el nivel superior, y desde el 2022 es vicerector acá en Ciudad de Buenos Aires en el nivel terciario. Le voy a dar la bienvenida, yo siempre le digo, él es nuestro Merlí, porque tiene una sólida formación en filosofía, así que le voy a dar la bienvenida a Rodrigo Arriagada. Bienvenido Rodrigo Guillermina Rizzo, te saluda. Hola, buenas tardes Guillermina, ¿cómo estás? Un saludo para quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y bueno, lo decía recién en la presentación, para nosotros la educación es un tema trascendental, es uno de los temas pilares de este programa. ¿Cómo está hoy la escuela? ¿Cómo está hoy la educación? A ver, si nosotros hacemos una radiografía del sistema, ¿qué nos podría decir? Bueno, en principio hablar de escuela no necesariamente implica hablar de educación. En realidad la escuela forma parte de una aparición histórica, que se dio en un contexto histórico, y al día de hoy, en la actualidad, veo que el mismo formato que la vio nacer se sigue sosteniendo, se sigue manteniendo. Digamos, si nos remitimos a quienes fundaron la escuela tradicional, podemos hacer un recorrido histórico hasta el 1600. Y en ese contexto histórico tenía un sentido la escuela, que claramente tenía que ver con la formación de ciudadanos y trabajadores para un nuevo sistema occidental emergente, digamos, a nivel, podríamos decir, configuración de los estados modernos. En la actualidad, y tomando en cuenta que hemos sufrido grandes transformaciones mundiales, sobre todo con la aparición de las nuevas tecnologías, ese modelo de escolarización ya ha quedado caduco. No obstante, muchas veces se siguen pensando las mismas recetas para contextos que claramente son completamente distintos. Entonces, lo que yo podría distinguir es que hay un proceso de escolarización que se sigue sosteniendo y un proceso educativo que trasciende lo escolar. ¿Por qué muchas veces se sigue confundiendo esto de, bueno, ir a la escuela implica aprender, que un docente enseñe implica que el otro aprenda, desconociendo otras variables que, formando parte de un sistema, entran en juego a la hora de pensar cómo un país educa a una población, cómo sus ciudadanos acceden a este derecho. Entonces, en la actualidad vemos que hay sistemas que se siguen sosteniendo, estructuras que se siguen sosteniendo, como la instrucción simultánea, y esto que en su momento tal vez tuvo un sentido, ya hoy no lo tiene. Entonces, me inscribo en un modelo que apunta más bien a una desescolarización de la sociedad, donde ya la escuela no sea el lugar prioritario o donde estén todas las fichas puestas a la hora de pensar en la calidad educativa. No estoy diciendo que la escuela deba desaparecer, sino que debería transformarse de raíz. Esa transformación de raíz implica pensar cuáles fueron sus objetivos al inicio y cuáles deberían ser sus objetivos en la actualidad. Con lo que usted está diciendo, entonces, ¿uno puede inferir que la escuela no podría estar dando respuesta para lo que sería una demanda social o lo que se demanda como sociedad? ¿No podría estar cumpliendo con eso? Claro, en realidad uno debería pensar una política educativa que tenga en cuenta otras variables y no solamente la institución escuela. Cuando hablo de escuela me refiero a una institución escuela obligatoria donde van desde nivel inicial, primaria, secundaria y demás. Estoy pensando en cómo podemos pensar un sistema educativo donde el eje esté puesto en el proyecto de vida de cada ciudadano. Es decir, que cada ciudadana pueda ir a lo largo de su trayectoria atravesando lo que llamamos un territorio, como en este caso un país, pueda ir tomando decisiones junto a docentes calificados que no solamente estén en el formato escuela, sino también dentro de lo que podríamos llamar una cultura educativa que implique clubes, centros barriales, centros educativos, familias, el mundo laboral, donde la persona vaya configurando un proyecto de vida que le permita acceder al derecho a la educación, que no sea necesariamente obligar a alguien a aprender porque claramente si partimos de la premisa de que el aprendizaje es algo que uno desea, hay una contradicción casi moral a obligar a alguien a aprender o a sentarse en un banco a escuchar a un docente durante determinada cantidad de horas, lo que Foucault llamaría tal vez un disciplinamiento escolar, y generar ese acompañamiento, ese deseo de aprender, a esa creatividad, a ese despliegue de la inteligencia que tenemos todos, todas y todos, cuando nacemos, cuando nos desarrollamos, cuando vamos creciendo. Y entonces ya hablamos de una cultura educativa, donde hay un proyecto educativo, donde hay una inversión por parte del Estado, que tiene que ver también con acompañar el proyecto de vida de cada ciudadano o ciudadana, pero también pensar en qué modelo de país queremos, al cual apuntamos, digamos, en nuestro país estructuralmente siempre hubo una puja entre el campo y la industria. Hoy tendríamos que pensar en la sociedad corriente, tendríamos que pensar en cómo las grandes transformaciones mundiales nos ubican a nosotros como un país del tercer mundo o en la periferia. Entonces, estas cuestiones estructurales no pueden desconocerse a la hora de pensar qué significa ser un docente, qué significa ir a la escuela, qué significa la educación. Si desconozco todo esto, lo que termina pasando es que seguimos fracasando porque hay docentes que no quieren ir a dar clase, porque tal vez esa es una obligación, inculcar un conocimiento a alguien que tal vez no tiene ganas de aprender ese conocimiento, que a la vez es obsoleto o piensa que no va a tener un sentido en su proyecto de vida. Y entonces, de alguna manera, yo partiría de cuestiones estructurales, es decir, qué modelo de país queremos, y en ese sentido, en lo que llamamos la famosa grieta, ahí yo veo intereses casi inconciliables. Es decir, así como hay gente que busca que la gente acceda a la universidad, por ejemplo, en nuestro país hay primera generación de clase trabajadora que acceda a la universidad gracias a que es pública y gratuita, hay otros sectores que piensan que la universidad debe ser para una élite. Y entonces ahí ya hay cuestiones políticas, cuestiones éticas, cuestiones de intereses de clase, que siguen siendo los que determinan un rumbo en la política educativa. Es decir, si esos intereses son inconciliables, difícilmente después podremos elaborar un proyecto educativo más consensuado. Uno lo escucha a usted, y para los que por ahí venimos también de las ciencias sociales, nos damos cuenta que tiene una mirada sistémica, porque rápidamente no es que hizo foco en la escuela, sino que situó a la escuela dentro de un entramado mucho más amplio, y donde trajo a la reflexión a un montón de actores, como las políticas educativas, como los gobiernos, como las sociedades, mencionó clubes y demás. Y también mencionó al docente. ¿Cuál es la situación del docente hoy ante este panorama? Bueno, si tuviéramos que pensar al docente, sería una de las variables, uno de los elementos de un sistema. Históricamente también uno podría hacer una especie de genealogía de cómo surge el lugar del docente, y cómo está dentro del imaginario aún en la actualidad. En los países más exitosos, como por ejemplo, me refiero a los países nórdicos, han durante mucho tiempo insistido, más de 40 años, en generar una cultura que apunte a ser un país educativo. Es decir, que no solamente el foco en la enseñanza esté puesta en un docente. Claramente, los docentes que yo formo salen con una muy buena preparación, siguiendo los profesorados. El problema es que después se encuentran con una realidad tan adversa que tiene que ver con estos otros factores que yo mencionaba. Con aulas muy heterogéneas, donde lo social, lo marginal, las adicciones, la violencia, todo eso ingresa al aula, y se sigue pensando en el mismo formato, un docente frente a 30 alumnos con una diversidad que no es ese sujeto de la modernidad, que iba a la escuela, después tenía asegurada tal vez la vivienda, tenía asegurado a su familia un puesto de trabajo, sino que hoy hay una diversidad enorme, que tal vez mucha gente desconoce, y entonces no conoce esas, justamente, condiciones materiales en las cuales desempeñamos nuestra labor, y frente a un reclamo, por ejemplo, un día de protesta, sale a opinar acerca de algo que tal vez no conoce. Independientemente de que no conoce, porque no se formó, no conoce la diversidad que existe, dentro de un aula, por ejemplo. Entonces, un buen docente es alguien que se dedica con pasión, no solamente un trabajo en términos de remuneración, sino que tiene que haber una pasión. Pero esa pasión tiene que estar acompañada también de un estado, no solamente en términos materiales, sino también simbólicos, como por ejemplo, permitir seguir formándonos, seguir formando un tiempo para trabajar y un tiempo para la formación, pago, y también un efecto simbólico. Si una ministra de Educación sale a decir que los docentes no sabemos enseñar, eso impacta necesariamente en el imaginario colectivo, claramente no es un incentivo a que nos levantemos todas las mañanas a querer mejorar la educación de un país. Sí, y tal vez lo dice una ministra que, como digo yo, jamás gastó taco adentro de un aula, jamás gastó el taco yendo a las zonas periféricas a dar clase con escasos recursos y no conoce lo que es la diversidad en el aula. Así que en ese concepto le doy totalmente la derecha, adhiero, suscribo y bueno, y qué bueno que lo trae y nos hace recordar los dichos de esa ministra. Sí, y es importante que un ministro de Educación deba estar en el campo de batalla, digamos. Tiene que estar conociendo de primera mano, como pasa en muchos hospitales, que el director o la directora que llega a ese puesto ha hecho todo un recorrido atendiendo pacientes, estando en la guardia. Tenemos que pensar eso también para la educación. Y como dijeron también, que un político pueda enviar a sus hijos a la escuela pública para ver cómo funciona, garantizaría tal vez, o haría tomar conciencia o tendría mayor empatía acerca de lo que ocurre en nuestras instituciones y por qué ese deseo de aprender, de enseñar de un docente cuando ingresa a la carrera docente, después se va apagando con el tiempo ante tanta, podemos decir, adversidad, desde lo material, desde lo simbólico, que, bueno, lamentablemente padecemos. Así que creo que no hay un problema de que alguien no quiera ser docente, sino que tal vez el contexto no colabora para que eso se pueda desarrollar plenamente. Sí, no es el ser, sino en qué condiciones. Pero, bueno, Rodrigo, nos encantaría poder seguir hablando. Me quedan preguntas, con lo cual lo invito para una próxima ocasión, porque en este análisis que hizo, cuando usted hablaba, vinieron entre las preguntas, por ejemplo, el rol de los sindicatos, algo también sobre lo cual se puede reflexionar. Así que hoy lo libero, porque es su día. Gracias por ser docente con esa pasión y, desde ya le digo, las puertas están abiertas para cuando quiera volver. Buenísimo. Bueno, un saludo a toda la audiencia y les regalo una frase de Illich, un autor que claramente hablaba de la teces, con la excesión de la educación, que dice que su sueño es que cada experiencia humana sea una experiencia de aprendizaje. Así que les invito en el Día del Docente a que cada momento de vida lo tomemos como un aspecto que nos permita seres aprendientes. Muchas gracias. Gracias por este aprendizaje. Hasta pronto.